Los representantes de los trabajadores de limpieza de FCC de Mérida deciden ir a la huelga indefinida a partir del mes de julio, tras romper este jueves las negociaciones con la empresa, al ofrecerles unas condiciones salariales inferiores a las de la primera reunión. El popular José Antonio Mónaco critica al alcalde de Mérida por ocultar la ubicación del concierto de Ricky Martin en la ciudad, mientras que el primer edil le recuerda que se trata de un evento privado. Un incendio en una parcela de pastos se declaró en torno a las 0 horas y 24 minutos de este jueves en la barriada emeritense de María Auxiliadora. No hubo que lamentar daños personales ni materiales de cuantía importante. Los empleados públicos del Ayuntamiento de Mérida han cobrado este jueves el importe que les restaba por percibir de la paga extra de 2012. La Ordenanza Municipal del Mercadillo de Mérida se modifica para actualizar algunos aspectos a la legislación vigente, como el de traspaso de licencias o la nueva denominación del carné de manipulador de alimentos. El PSOE cerrará su campaña regional en Mérida con la asistencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Madina, mientras que Unidos Podemos de Mérida cerrará campaña en la barriada de la Antigua. Descienden de forma moderada las temperaturas para este viernes. Los representantes de los trabajadores de limpieza de FCC de Mérida han decidido ir a la huelga indefinida durante el próximo mes de julio, tras romperse las negociaciones mantenidas con la empresa durante la jornada de este jueves. La empresa ha presentado en este segundo contacto unas condiciones salariales inferiores a las ofrecidas en la primera reunión. El día 29 tenemos una concentración a las 7 y media de la tarde en la Plaza de España y mañana se va a solicitar la huelga indefinida a la delegación de gobierno. Y se van a hacer todos los trámites de mañana para la huelga indefinida, que va a ser el mes que viene. Nosotros queremos recalcar que nuestra intención no era el conflicto. Perjudica al bienestar de nuestra ciudad y sus ciudadanos, cosa que parece importarle muy poquito a fomento. Una lanza a favor del ayuntamiento, pues el ayuntamiento sí se está preocupando por nosotros. No tiene la culpa de lo que está pasando, porque esto va en contra, en una situación en contra entre fomento y los trabajadores. Si nosotros, nosotros, hacemos una huelga, va a ser en contra de la empresa. O sea, bastante bien se está perdiendo el ayuntamiento con nosotros, que se está preocupando de nosotros. Nosotros tenemos llamadas a diario para ver cómo estamos, no simplemente que si sacamos algo con la empresa o nada. Incluso cómo estamos psicológicamente. A nosotros están quemados. Los trabajadores están quemados. La primera concentración tendrá lugar en la Plaza de España a finales de este mes. En vez de subir el 2,2, que me hiciste la última vez, me estás diciendo que ahora me vas a dar un 0,5. Dicen que voy a ponerle a la antigüedad. Yo no sé cómo lo va a interpretar la gente. Cuando decimos que están permitiendo que haya aquí una huelga en Mérida, lo decimos porque ellos, en vez de negociar, que subiendo la última propuesta, porque no estaremos de acuerdo, pero por lo menos subir la última propuesta, lo que está haciendo es rebajarla más. Algún conflicto quieren tener, porque nosotros no lo explicamos. Lo que nos vamos a consentir es que se sigan riendo de nosotros, porque yo tengo la sensación que se están riendo de Mérida. Pero ya no solo de los trabajadores de Mérida, del Servicio de Mérida, sino de los ameritenses. El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, por ocultar el emplazamiento del concierto de Ricky Martín en la ciudad. La posición del Partido Popular de apoyo a conciertos que tengan una relevancia, una proyección positiva, como es el caso, para nuestra comunidad autónoma. Lo que no nos gustan son las dobles varas de medir de esta tierra, porque no se ha dicho dónde va a hacer el concierto Ricky Martín por parte al Ayuntamiento de Mérida. Saben ustedes que hace un año lideró una oposición a una actividad deportiva que se iba a desarrollar en la ciudad de Mérida. Estoy refiriendo, recordarán, al World Padel Tour, que tuvo la oposición del alcalde Osuna del alcalde socialista de Mérida, porque se hacía en un enclave que era patrimonio histórico, no solamente de los emeritenses, sino de todo el mundo. Monago señala que se ha ocultado de forma deliberada y pide explicaciones también a Fernández Vara como responsable de Cultura. Y va a ser en el circo romano, no porque lo diga José Antonio Monago, sino porque lo dice Ricky Martín en su página que tiene en Facebook. Han ocultado deliberadamente, porque supone un ridículo para el alcalde de Mérida, el reconocer que no lo va a hacer, que fue un error vetar a los emeritenses de un evento deportivo también de talla mundial, como fue el World Padel Tour. Que el sectarismo del señor Osuna no se hubiera desplegado cuando se trataba de una organización de un evento también de talla internacional, la forma de gestionar que tienen los socialistas los eventos. El señor Vara es el consejero de Cultura, no sé qué opinión tiene él al respecto, y no sé qué le parece, que se veten unos eventos deportivos de talla internacional, como se vetaron el año pasado, y hoy se despliegue la alfombra roja. Los populares manifiestan que no se oponen a la celebración de este concierto. Nosotros no nos oponemos a ese concierto, no vamos a establecer la ubicación o no ubicación, yo me imagino que están todos los parabienes, todos los informes son positivos, y por lo tanto ningún reparo. Al contrario, animamos a la gente a que asista masivamente al concierto de Enrique Martín. El alcalde de Mérida ha tildado de ridícula la comparecencia de prensa de Monago. Yo en primer lugar lo que tengo que decir es que un expresidente de la Junta de Extremadura, como el señor Monago, dé una rueda de prensa en el Parlamento extremeño para hacer estas valoraciones, es un auténtico ridículo y un esperpento. Lo primero es que me sorprende que con los problemas que tiene Extremadura, con los problemas además que tiene Mérida, la única preocupación del señor Monago sea esta. Por otra parte, yo creo que deben dejar ese complejo. Monago y Fragoso están acomplejados con la excelente gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Mérida. Y pone en valor la gestión del Ayuntamiento porque con una aportación pública única y exclusivamente de 50.000 euros, con esa única aportación, van a venir ocho artistas de talla internacional a la ciudad de Mérida. Osuna recuerda que se trata de un evento privado y que el Ayuntamiento no anuncia nada. La foto de Budial en Monago nos costó más de 130.000 euros. Los festivales que se hacen en otras ciudades de esta región le cuestan centenares de miles de euros a la Administración Regional. El Ayuntamiento no tiene que anunciar nada porque son los promotores. El promotor puede poner lo que quiera, pero dependerá de tener la autorización de los técnicos del consorcio. Y si la tiene, se hará. Y si no la tiene, no se hará. No es el Ayuntamiento el que tiene que anunciar nada. Son los promotores y los informes técnicos pertinentes. Que dos acomplejados como Monago y como Fragoso estén únicas y exclusivamente en un año de gobierno intentando ponerle zancadillas a la ciudad de Mérida. Y, por cierto, acedo de palmeros. Y que no haya un solo voto para el Partido Popular contra aquellos que agreden a la ciudad de Mérida. El primer edile meritense invita al presidente popular a solucionar los problemas de la ciudad. Le voy a decir a Monago tres cosas que tiene que preocuparse de Mérida. Uno, el camalote, que sigue desbordándose y vamos a tener este año un importante despliegue en el centro de la ciudad que va a afectar a nuestros turismos. Dos, la unión de prevención y acción y relación de la Policía Nacional, que no la tenemos en Mérida y es la única capital autonómica y de provincia que no tiene una novedad especializada de la Policía. Tres, ni un solo euro de inversión en la ciudad de Mérida en cuatro años. Por tanto, hombre, que un expresidente de la Junta de Extremadura salga en el Parlamento extremeño a hacer esas declaraciones desde luego de una absoluta irresponsabilidad y de un ridículo espantoso. A las cero horas y veinticuatro minutos de la madrugada de este jueves se ha producido un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones de la barriada de María Auxiliadora en Mérida, en Casa Herrera. Según informa la Policía Local, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales de cuantía importante. Un olivar hizo de cortafuegos y hubo que desalojar a la familia que lo habita. El incendio, lógicamente, fue muy aparatoso por el tema de pastos, etc. Y luego encima con la noche, que parece mucho más intenso de lo que en realidad fue, se acercaron allí las dotaciones del cuerpo de bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional, se cortó la carretera de acceso a Trujillanos y demás. Y bueno, sobre la una y media aproximadamente se dio por extinguido el incendio. Hay que tener en cuenta que con todas las lluvias que ha habido esta primavera, con todos los problemas de pastos que hay, entonces lo que pedimos desde el Ayuntamiento, mucha prudencia a la gente para intentar evitar cualquier tipo de descuido que pueda provocar incendios. El delegado de Policía Local recordó a los propietarios la importancia de limpiar las parcelas de pastos secos. Y desde parques y jardines ya se está reclamando desde hace ya mucho tiempo a los propietarios de esas parcelas que vemos por ahí en mitad de la ciudad con esa cantidad de pastos para que limpien, que es su obligación, limpia. Por otra parte, Palma ha señalado que durante la Feria de Mérida y en otras épocas de grandes concentraciones se persiguirá la venta de alcohol a menores con policías locales de paisano. Para ser más efectivo, pues bueno, como ya hemos comentado en varias ocasiones, se planteó el hecho de que parte de la policía local fuera de paisano, lógicamente, para ser mucho más efectivo en la persecución de este tipo de actos. Para eso necesitamos, lógicamente, la aprobación de la delegación del Gobierno en la Feria Seguro y luego fines de semana muy concretos. O sea, lo hacemos de forma aleatoria, ya os digo, porque la propia delegación del Gobierno no nos permite, como sería nuestro deseo, que fuera de forma permanente. Los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Mérida han visto como este jueves 23 de junio su nómina ha sido superior a la de meses anteriores. El motivo es la recuperación del importe restante que quedaba pendiente de la paga extra de 2012. El compromiso de este equipo de Gobierno fue, en diciembre del 2015, pagar la parte proporcional que correspondía a los 26 días de la paga extra del 2012. Y dijimos que, en medida de las posibilidades económicas del Ayuntamiento, si era posible, íbamos a abonar la paga extra de diciembre del 2012. La nómina se viene abonando entre el 22 y el 25 de cada mes. Había un ahorro que se ha ido haciendo a través de una retención todos los meses. Ha habido posibilidades de hacer este pago y se ha incluido en la nómina de este mes. El importe que el consistorio ha tenido que devengar por este concepto asciende a unos 530.000 euros e informa a los trabajadores de la empresa de transportes que también la pueden reclamar porque en esa fecha eran empleados municipales. La ley de presupuestos que se publicó en octubre del 2015 nos permite que se pueda abonar este dinero, que es una decisión potestativa del Ayuntamiento de Mérida y que va a permitir también que la economía local se active y que ese dinero también pueda ir a las empresas de nuestra ciudad. Estamos hablando que estamos en torno a los 500.000 euros porque hay otra parte, que son los trabajadores de la empresa municipal de transporte, que en el 2012 eran trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, que ahora tienen un periodo para solicitarlo porque al no estar activos dentro de la nómina del Ayuntamiento tienen que solicitarlo individualmente para que se les pueda abonar. Estamos en torno a los 530 y tantos mil euros. El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una modificación en la ordenanza municipal del mercadillo. Se trata de actualizar la norma a la legislación vigente. Nos preocupa muchísimo lo que es la limpieza del mercadillo y es actualizar la ordenanza municipal a lo que es la legislación vigente, de tal manera que no sea necesario la condición de un parentesco para poder transmitir las licencias para poder poner el puesto. Queremos también ampliar un poquito la venta de castañas, por ejemplo, que están ampliando dos meses más porque tampoco tiene mucho sentido los meses que están puestos actualmente. En el centro sí, es la misma ordenanza, entonces ya vamos a aprovechar para modificar varias cosas. Otro de los aspectos que se van a regular es la actualización de los carnés de manipulador de alimentos para los vendedores. Todos los puestos a día de hoy, por la normativa que hay, tienen que venir también informados desde servicios sociales. Y bueno, se pide también una serie de requisitos, el carnet de manipulador, que ahora también vamos a hacer la adaptación para pedirlo dentro de la normativa actual, ya no se llama carnet de manipulador, es otro tipo de legislación, actualizarlo también y se hacen unos baremos, unos expedientes, se estudian las solicitudes y se asignan los puestos. A mí me parece que son 15 personas que lo han demandado pero que se quedan en reserva porque la ordenanza actual tampoco nos permite dar más puestos. La limpieza en este espacio también preocupa a la delegada de este servicio. Cada martes se queda, hemos intentado reforzar con contenedores, se ha puesto más servicio de limpieza, pero o se recoge directamente la basura, no se llega a echar o recoger la basura, es increíble porque son muchísimos puestos los que se hacen, es un espacio abierto, en un momento que hay un poquito de aire se va todo para tanto el Albarrega como la isla y además también queremos proponer la sanción de impedir que tú puedas poner durante una semana el puesto si tú no recoges el puesto, independientemente de la multa oportuna porque obviamente hay que multar si no se recoge y es innecesario también el coste económico que implica recoger algo que es tan sencillo como que te ocupes de que de tu puesto no se genere basura. La confluencia Unidos Podemos de Mérida cerrará este viernes la campaña electoral en la Barriga de la Antigua. El acto de fin de campaña lo vamos a hacer Unidos Podemos en la Antigua, en lo que es cuatro concejales, los dos de Izquierda Unida y los dos de Mérida Participa. Al acto se sumarán varios colectivos. También intervendrán trabajadores de FCC y una persona, una activista por la lucha de los derechos LGTB porque nuestro broche final de la campaña quiere seguir con el tono reivindicativo pero también ilusionante, entonces va a haber actuaciones musicales, va a haber castillos hinchables, va a haber juegos. Vamos a acabar con una fiesta porque tenemos mucho que celebrar, porque esta vez sí... Esta vez sí podemos, sí podemos. Unidos Podemos, ¿verdad? Unidos Podemos siempre. Y el PSOE realizará su cierre regional en la Plaza Gabriel y Galán en el polígono Nueva Ciudad a las ocho y media de la tarde, con las intervenciones de Alfredo Pérez Rubalcaba, Eduardo Madina, Guillermo Fernández Vara, Antonio Rodríguez Osuna y Estrella Gordillo. Este viernes se mantienen los cielos despejados y las temperaturas bajan de forma moderada, hasta los 34 grados de máxima al mediodía, mientras que las mínimas se quedarán en los 19 grados de Mérida y los 20 de Almendralejo. ¡Suscríbete al canal!